¡Buenos días, buenos días! Felicidades, nuevamente. De igual manera a todos los padres, familiares de estos jóvenes que hoy reconocemos en la mañana de hoy, que representan, yo creo que de manera más clara y más viva, lo que es la capacidad de los puertorriqueños de hacer grandes cosas. Lo que representa que si nos unimos, que si nos esforzamos, si nos sentamos a pensar, a analizar, a planificar, logramos los objetivos que nos hemos delineado. En este caso, con el éxito del cohete y en el caso del país, de echar para adelante a Puerto Rico, funciona de igual manera. Hay que reunirse, hay que pensar, hay que dejar a un lado las divisiones y los egos y trabajar como un solo equipo para lograr grandes cosas. Y me parece que en este momento histórico que está viviendo el pueblo de Puerto Rico, se destaca aún más el gesto de estos jóvenes que nos acompañan en la mañana de hoy. Así que mi reconocimiento y pido un gran aplauso para Carlos Lebrón, para Pedro Lebrón, para Jesús Lugo, levántense, para Iviaris Ocasio y William Reyes. Los que lograron que el Guanín logra levantarse. A ustedes jóvenes, puertorriqueños, estudiantes, gracias porque su logro, que lo llena a ustedes de mucho orgullo y que gracias al éxito se van a poder graduar. Me dicen que era parte fundamental de su graduación, pero ha trascendido obviamente ya fuera de Puerto Rico. Y a todos nosotros nos llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Y no queríamos que pasara un día más sin ustedes recibir el reconocimiento de toda la Cámara de Representantes, sus 51 miembros que se unieron en un momento para reconocer a estos jóvenes, hombres y mujeres de valor, que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Así que Dios me los bendiga. Muchas felicidades. Sigan cosechando éxitos. Porque de ahora en adelante, cada éxito o colectivo o individual va a seguir alimentando la gran esperanza que tiene el pueblo puertorriqueño en ustedes y en los jóvenes de nuestra patria. Dios les bendiga. Muchas felicidades. Y vamos para adelante. Queremos agradecerles a usted, señor presidente de la Cámara, señor Jaime Pérez Yó, por este reconocimiento que le han hecho tan muy bien merecido a estos cinco estudiantes nuestros. Que yo sé que estuvieron un año trabajando en este proyecto y esto es un claro ejemplo de la calidad del estudiantado que existe en Puerto Rico. Que tenemos que ayudarlos, educarlos, porque esto, este es el futuro de nuestro país. Nosotros estamos en Puerto Rico por eso. Estamos aquí por el talento y el calor humano. Entonces, la inversión que hacemos aquí es para seguir creciendo el talento en Puerto Rico, seguir creciendo la ingeniería. Y esto es uno de los primeros ejemplos que van a ver de nosotros. Entonces, esto es un ejemplo que vamos a seguir invirtiendo en Puerto Rico. Acabamos de anunciar una inversión la semana pasada. Va a ser un laboratorio del primer mundo. Va a estar aquí en Puerto Rico. Y mi función principal, el 90%, es crecer talento en Puerto Rico. Y con la colaboración que tenemos con la Universidad Politécnica, es una cosa que se hace mucho más fácil para mí. Entonces, muchísimas gracias y felicidades. Son proyectos como este los que impulsan a nuestro país hacia un mejor futuro. La Cámara de Representantes se compromete a apoyar y fomentar toda iniciativa, y esto lo digo no solamente en la moción, lo digo directamente como presidente de este cuerpo, toda iniciativa que impulse el fortalecimiento de Puerto Rico a través de la educación y el desarrollo científico. La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se enorgullece y se honra en reconocer y felicitar a estos jóvenes puertorriqueños por lograr lanzar el primer cohete de alta potencia a nivel universitario en la isla. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias.